30 mil dólares robaron ayer sacapintas en el parqueadero de una entidad bancaria cerca al círculo de los continentes, en pleno centro de Santo Domingo. Se conoce que la persona afectada llegó al sitio y en cuestión de segundos, dos sujetos lo amedrentaron con armas de fuego y le quitaron este valor. Con este se han presentado tres casos bajo la modalidad de sacapintas en ese lugar. Por este delito, se ha capturado a tres bandas dedicadas a esta actividad ilícita. Hay un cuarto evento que ustedes conocen que se dio a la altura de Ayuriquín, sin embargo nosotros detuvimos a una persona más que fue la que causó el disparo, también el vehículo y también el dinero. En el primer intento de robo registrado el 3 de enero, los delincuentes le dispararon a un hombre que había intentado sacar 20 mil dólares y salía del banco. El 3 de mayo hubo otro caso en este sitio, donde también dispararon a una persona. Miguel Orellana, experto en seguridad, realizó una evaluación general del tema. Considera importante fortalecer el trabajo de la policía mediante la incorporación de tecnología y capacitaciones. Además, insistió en que deben revisarse las leyes para que los uniformados puedan actuar y después no haya represalias sobre ellos. Si descuidamos la frontera, se seguirá afectando a la parte interna del país, porque hoy por hoy, con una constitución que permite una libre movilidad y sin pedir un pasado judicial a nadie, entonces no sabemos quién entra, quién sale. La policía insiste en el servicio que ofrecen de acompañamiento en el caso de traslado de valores, el cual pueden solicitarlo mediante la línea del ECO 911. Según Luna, entre abril y mayo de este año, han realizado alrededor de 125 traslados de dinero. También se recomienda utilizar la web de las entidades bancarias y hacer transferencias para evitar exponerse ante los delincuentes. Hoy nos da el tiempo, la oportunidad de hacer un tipo de pago en línea y eso siempre estamos aconsejando a la comunidad, que el último tipo de lugar que uno debe ir es al banco físicamente, que tiene que hacer el traslado de dinero a través de una parte física, que lo podemos hacer con métodos alternativos que son, por ejemplo, el internet o un cheque certificado de gerencia. Los habitantes solicitan también mayores controles fuera de las entidades bancarias, pues temen perder la vida al hacer sus retiros o depósitos.